Música 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 No sé perder, al de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mi colonia. Si ha llegado a alguien que le quiere alzar, tiene que pasar sobre mi persona. Si ha llegado a alguien que le quiere alzar, tiene que pasar sobre mi persona. Si ha llegado a alguien que le quiere alzar, tiene que pasar sobre mi persona. Si ha llegado a alguien que le quiere alzar, tiene que pasar sobre mi persona. Si ha llegado a alguien que le quiere alzar, tiene que pasar sobre mi persona. Si ha llegado a alguien que le quiere alzar, tiene que pasar sobre mi persona. Si ha llegado a alguien que le quiere alzar, tiene que pasar sobre mi persona. Si ha llegado a alguien que le quiere alzar, tiene que pasar sobre mi persona. Sifique. Tu ves a alguien que le quiere alzar, tiene que pasar sobre mi persona.